con el ministro, porque el primer punto que estamos poniendo en agenda con el gobierno regional y la dirección regional de educación es la derrama magistral derogatorio del decreto 021 y que se dejen sin efecto los convenios a nivel nacional con la derrama magistral y también vamos a llegar a la superintendencia para que el presidente de la superintendencia nacional haga público todas las sanciones que nos han hecho los miembros del directorio de la derrama magistral y que el ministro de educación no siga entornillando ni encubriendo los actos de corrupción ante la derrama magistral porque por la culpa del ministro, por la alianza que tienen, han aplicado la ley de reforma magistral hoy los maestros estamos en pleno sufrimiento por el pago de sus beneficios, por el 30% cesando, que lo voy a poner como testigo aquí a un maestro los han cesado 8 meses, no les pagan porque no tienen presupuesto y esos señores que en la huelga del 2012 dijeron que lo levantaban, el CEDESUTE, levantaban la huelga porque ya iban al ministro de economía a pagar los beneficios sociales han pasado dos años, ya los pagaron ahora sale diciendo que no que un tema es de acá, que tienen que pagar acá a Piura Piura no tiene presupuesto y lo estoy señalando con oficio este oficio que le llegó aquí al presidente regional Piura, el número 4168 ¿qué dice este oficio? en conclusión dice que no tiene ninguna deuda conclusiones, el ministerio ha cumplido con todo el pago de las bonificaciones del 30% y de los beneficios sociales aquí lo está diciendo y lo está diciendo el jefe personal con fecha reciente, 11 de junio de 2014 esto, nos preguntamos al caso, ¿a qué profesor le han pagado el 30%? nadie ¿a los profesores nos han pagado beneficios sociales? nadie y el CEDESUTE con Carlos Palacio está diciendo que definitivamente es un problema netamente regional la respuesta que hemos gestionado y ha tomado posición el gobierno regional es esto en este oficio el aspecto legal les están diciendo de que sí existe deuda social con el tema del 30% de preparación de clase y los beneficios sociales y en conclusión ratifican como institución del gobierno regional que se le deben pagar el 30% de beneficios sociales y para eso el día de hoy estamos abordando hacia la ciudad de Lima y ahí nos jugamos todo porque yo no soy por convocar un paro de 24 horas ni 48 horas estamos en las condiciones y a eso hemos venido a dar el mensaje al director regional de educación el ultimátum para una huelga regional y nacional indefinida pero no realizado por el CEDESUTE ellos lo único que han demostrado es la traición es la sinvergüencería de poderse vivir como como reyes con el drama magisterial sino va a ser dirigido por la Federación Nacional Educatorial del Perú somos 19 regiones del Perú que arrancaríamos la huelga y las manos están en Piura ¿y el desembolso que ha hecho el gobierno? el desembolso que ha hecho el ministro de economía y finanza solo es para el decreto supremo 037 significa los administrativos que con todo honor y con todo trabajo deben pagarles igualmente para los de salud y los maestros que llegamos desde el año 1991 hasta el momento decían que no era válido que no era legal que no era un derecho pero aquí lo está diciendo el mismo abogado de la acción regional de educación y el gobierno regional que el 30% de preparación de clases es un derecho y es íntegro y que no ha llegado ni un sol para pagarle a los maestros en consecuencia pedimos al presidente regional al gerente de desarrollo ciudad en esta lucha definitivamente de la huelga que se nos viene que se sumen lo están haciendo bien la congresista chefe se ha sumado a la lucha el primer día de las huelgas que vamos a tener van a estar ellos presentes y las autoridades regionales también deben tener el respaldo rotundo no queremos romper esquemas definitivamente de perder las clases con nuestros alumnos pero nos están obligando estamos que este documento que vamos a llevar aquí ves la comisión que sigue trabajando el 30% y aquí están mis delegados que están participando y apoyando definitivamente para sacar el 30% no le están haciendo caso al ministro de educación sus oficios del gerente del jefe personal ¿por qué? porque lo consideran totalmente un aspecto ilegal que está haciendo el ministro de educación el plazo es esta semana hoy en la tarde estamos viajando a Lima y estoy en espera de la entrevista con el ministro porque la congresista chefe es la que nos está apoyando con la entrevista ante el ministro de educación nos han dicho que nos iba a atender el viceministro hemos dicho bien claro nosotros no tratamos con bonos sino con tarzán en este caso es con el ministro de educación porque él está en sus manos de dejar sin efecto el decreto supremo 021 y así que se le hagan justicia a los maestros ¿son solamente dos propuestas que van a llevarle de su visión de rama magisterial es el primer punto de beneficios no derogatorio del decreto 021 es el primer punto y ya no lo hago yo como secretario general lo hace el mismo presidente regional como presidente regional de Piura lo está pidiendo la derogatoria del decreto 021 y a ese se le está sumando 18 presidentes regionales del Perú entonces los presidentes regionales tienen que tomar decisión porque mientras el ministro como rey vive con la derrama magisterial que tiene dos delegados en la derrama magisterial como reyes de Lima los provincianos las regionalizaciones no se aplican lo único que recibimos de ellos son tildaciones como terroristas como violentistas por decir que nos pagan 30% los beneficios sociales y toda esta putrificación de concurso que está haciendo acaba de terminar hace un concurso para directores que al caso del Instituto Nacional de Estadística al caso no cobraba 10 mil soles por las claves en los concursos con los AFRAS en la época de Alan García ellos fueron hoy va a venir el concurso para ascenso de nivel pregunto son más de 180 mil maestros postulantes que podrían ser de la ley de profesorado ¿cuántos vacantes hay en el nivel secundario? 150 a nivel de todo Perú o sea todo es un circo creen que nosotros somos tontos somos totalmente llenos de conocimientos tenemos la información científica técnica y legal están haciendo un simulacro de concursos para poder justificar los miles de millones de soles y así poner ante la opinión pública ante el pueblo que la crisis de educación está mal por la culpa de los profesores criminalizarnos y así llegar el próximo año 2015 se hace el primer examen para el despido punitivo de todos los maestros ante ese hecho nosotros en su ingreso del ministro de educación lo habíamos dicho que él es experto pero en todo lo que es el Fondo Monetario Internacional él fue empleado del Fondo Monetario Internacional del banco y como ministro iba a privatizar la educación ya empezó la privatización aquí Piro va a hacer un plan piloto también entonces en ese plan llevamos al ministro de educación la posición que tenemos como Piro no estamos amenazando estamos dando las propuestas objetivas y subjetivas si son 150 y son más de 180 mil postulantes debe ser un mínimo del 80 90% del magisterio que debe ascender de nivel y no quitarnos puntos como lo están señalando deben respetarnos nuestro nivel que hemos tenido porque han tenido que bajarnos de nivel en las escalas que están haciendo ellos para después buscar esta clase de concurso y recuperar sería correcto que de comandante o llanta lo bajen a la recluta y después le tomen una prueba para que vuelva a ascender es inconstitucional de todo punto de vista pero desgraciadamente vivimos en una dictadura el director regional de educación definitivamente a través de su administrador nos acaba de dar toda esta documentación veraces objetivas que se pone a la opinión pública y se suma definitivamente a la lucha del día de hoy que salimos a la ciudad de Lima a esa delegación hablar con el mismo ministro de educación de igual forma mantiene la posición que ha dicho el gerente de desarrollo social que ellos van a continuar liquidando van a continuar que se presenten los expedientes y van a definitivamente a expender las resoluciones porque el pago tiene que hacerlo el ministro de economía y finanzas y si el ministro de economía y finanzas está descabelladamente sobre un informe del tribunal servir del 2012 nosotros tenemos las casaciones de la corte suprema del 2014 por eso es algo descabeado abusivo y es injusto que le paguen a los de salud les paguen a los hermanos administrativos y es injusto infrahumano que a los maestros que también se sacan el ancho en sus aulas solamente les estén pagando con desprestigialos ¿no? haciéndole un simulacro de concursos y abusando contra nuestros derechos que nos paguen 30% que es falso que día que ya nos pagaron los beneficios sociales el jefe personal ha dicho completamente que no nos debe nada el jefe personal del ministerio de educación y aquí Piura ya le respondió que si tiene una deuda ya la deuda objetiva es los 4.950 profesores que se fueron a las liquidaciones del ministerio de economía y finanzas hace unos meses atrás con la delegación que viajó el día de hoy viajamos con una nueva lista para los profesores que han salido nuevos liquidados y por lo tanto no hay freno vamos a continuar liquidando están superando las 2.000 profesores de liquidaciones por lo tanto no es que hacemos en contra del ministro de educación de sus leyes porque las leyes no las impone él simplemente por un decreto supremo sino la jerarquía de leyes es la ley general y es la constitución política del estado entonces hay un enfrentamiento entre el ministro de economía y el gobierno regional de Piura el gobierno regional de Piura es el que ha velado y ve objetivamente que no nos han dado el 30% de preparación de clase hoy como se atreve este sinvergüenza de ministro de educación decir que ya no nos deben con un oficio simple que me diga que opinó la corte suprema pues si por dicho lo sacaban de sacarme esa es la posición y ese contubernio que tiene de patria roja con la derrama magisterial es para boicotear cuando a mi me decían que yo era el terrorista él ha salido a decir Carlos Palacio en la televisión que soy de sendero terrorista del Movadé lo he dicho uno y mil veces y en todos los idiomas no soy terrorista ni soy violentista lo único que reclamo públicamente son los derechos que nos corresponde de acuerdo a ley y el terrorista lo hago público aquí está él fue sentenciado y le dio indulto Fujimori los del SEM del SUTE han dicho públicamente en diario 16 en todo el Perú que soy terrorista violentista y que todos los que me acompañan son de sendero luminoso la pregunta acaso esos 18 mil 20 mil maestros que salimos a las marchas a las protestas a la huelga somos terroristas del lindo con esa lacra social que le llaman sendero del lindo con esa lacra social que le llaman MRTA y del lindo con esa lacra social y delincuentes que son patria roja esa es la cuestión de fondo que ellos quieren continuar administrando la derrama magisterial y entregando nuestros derechos a los ministros de educación y mientras tanto acá los maestros es muy lamentable como estamos sufriendo y viviendo estos estragos de pobreza y es indignante que nos digan más bien a nosotros a que ellos pagaron la sentencia con 20 años y fueron liberados gracias a ser soplones porque por soplones tuvieron su libertad y Fujimori le da la libertad prácticamente hoy él me condena como si yo más bien fuera el terrorista por eso en su cara y con documentos en la mano se los refreo al señor Carlos Palacios que devuelva los 18 mil soles que recibió de los maestros de Chulucana de la cotización sindical y si no lo devuelve y no dice en qué se gastó se convierte en un acto ilícito que lo están llevando y el fiscal está pidiendo cuatro años de cárcel y eso significa robo y robo lo que han hecho en la derrama magisterial yo no estuve ni un día si estuve detenido por tomar la departamental 48 horas en seguridad del estado pero no fue por terreno fue por votar malos directores regionales de educación por eso estamos aquí y no vamos a bajar la guardia preparamos hacia una guerra regional ¿cómo es que la derrama que quede clarísimo la derrama utiliza y usa esos tinterillos para distraerlo por la cuestión de fondo o sea ¿cómo es que les paga la derrama a esos títeres para distraerlo eso es el fondo nosotros estamos preparando la huelga indefinida aquí es una huelga indefinida la derrama prepara sus títeres sus tinterillos de esa manera y distrae confunde al magisterio entonces aquí nosotros denunciamos el susto es consecuencia y no vacilación 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 confunde al magisterio la derrama usa esos títeres y tinterillos ¿por qué? para distraer al magisterio pero que hasta ahora no tienen propuestas claras nosotros 30% derecho laboral 30% derecho laboral 30% 30% derecho laboral derrama devuelve nuestra plata ¡Derrama! ¡Devuelve nuestra plata! ¡SUTE! 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 ¡El SUTE prepara huelga nacional!